Hola buenas camas, el año pasado salió al mercado Tretuyomi, un videojuego desarrollado por Flying Wild Hawk y que trajo como propuesta un apartado gráfico increíblemente interesante para la temática que se estaba abordando. En los últimos días lo he estado jugando por segunda vez y como suele pasar cuando uno repite algo, de manera reflexiva se me han generado algunas preguntas sobre lo que pareciera ser un espacio híbrido entre las películas y los videojuegos, y del cual hablaremos en el video del día de hoy. Tretuyomi es un videojuego de acción con mecánicas de desplazamiento lateral tipo Mario, Castlevania o Metroid. Aquí seguimos la historia de Hiroki, un samurai que por azares de la trama comienza su camino hasta el Yomi. Pero bueno, ¿qué es esto del Yomi? El Yomi es la palabra japonesa para referirse al mundo de los muertos dentro del sintoísmo. Es aquí donde según la mitología japonesa, Izanami llega tras su muerte y donde su hermano esposo, si la mitología del Japón no es menos turbia que el lado occidente, va en su búsqueda y en ese camino crea otros dioses como Amaterasu, Susano y Tsukuyomi no Mikoto. Muy normal todo la verdad. Es esta básicamente la historia de un amor que llega hasta la más profunda oscuridad, un viaje que nos habla sobre la necesidad de soltar lo que es irremediable. En Trek to Yomi seguimos entonces el viaje del protagonista, este camino del héroe del que hablaba Joseph Campbell hacia las fauces de lo que nosotros conoceríamos como infierno, entremezclado con un contexto donde el honor, la venganza, las promesas y el amor juegan un papel importante, teniendo como recurso un apartado visual increíble, prácticamente de película. Porque sí, este videojuego está inspirado en la obra del cineasta japonés Akira Kurosawa que dirigió varios filmes con un notable trabajo en la fotografía y el cómo contar historias desde lo visual, viendo obras como Harakiri, Rashomon o Drunken Angel, entre otras. Kurosawa desarrolló películas ambientadas en la época Edo o en contextos aún más antiguos del Japón y esto enriqueció un montón la inspiración que pudo tomar el equipo de dirección de Trek to Yomi. Generando visuales realmente llamativas, con composiciones trabajadas, con ese filtro de película antigua que le aporta muchísimo al producto final, además de las otras opciones que desde la configuración nos permiten decidir en cierta medida cómo queremos que se vea el videojuego desde el blanco y negro que propone. A pesar de una intención clara desde la inspiración, ¿sería correcto decir entonces que el cine aquí influye a los videojuegos? Si me hace complicado decir qué cosa influyó a qué cosa. El cine influyó a los videojuegos, pero a la vez la fotografía influyó al cine y también a los videojuegos, pero la literatura también cumplió un papel importante en esta fórmula. ¿Cómo es en realidad esto? ¿Decir que el hecho de que un videojuego tenga una propuesta visual trabajada de escenarios y composición y que, por lo tanto, viene del cine o la fotografía solo porque alguna de esas cosas fue primero? No lo sé Rick, parece falso. Yo me iría más bien por el lado de que, si bien son cosas que tienen una relación que pareciera ser direccional en cierto modo, son a la final productos audiovisuales que beben del conocimiento que en este campo se ha desarrollado. Creo que encontrarnos con elementos y abordajes que solían estar únicamente aplicados a la fotografía o al cine en los videojuegos es el curso natural de las cosas. El desarrollo teórico que hubo en uno de estos campos solo abrió la posibilidad de llevarlos a otros en la medida que las limitaciones técnicas lo permiten. Entonces, ¿cómo funciona esto de los híbridos en las películas, filmes y los videojuegos? ¿Existen acaso? La respuesta estaría en la interacción. Se puede decir que un videojuego es esencialmente interacción si yo como jugador tengo la capacidad de interactuar sobre la propuesta visual ya sea desde el movimiento o desde el texto. Ahí tenemos un videojuego. De ahí que tengamos subgéneros como las aventuras gráficas, donde solo resta tomar decisiones que nos van llevando por la trama propuesta. Y que bueno, recordando ahora, Netflix no había sacado una película donde uno decidía qué pasaba y ello nos permitía tener múltiples finales y duraciones del filme. Bandersnatch es el ejemplo más notable en donde una película puede adquirir ese componente interactivo. Pero aquí sencillamente la cosa se va un poco al garete, porque bajo este argumento de la interactividad, cualquier obra cinematográfica con cualquier grado de interacción desde el que la ve, la convierte inmediatamente en un videojuego, ¿o no? Así, por lo tanto, la invasión se vuelve unilateral, del videojuego al cine. ¿Todo videojuego entonces es también esencialmente una película? ¿La diferencia dónde radica? ¿Será en la forma en la que se cuentan cada una de estas historias? Porque ya hemos tenido desde hace mucho intentos, unos más acertados que otros, de pasar de un videojuego al formato cine, película o serie, o al revés, y como aprendizaje tenemos que no es tan fácil como parece. Pero volvemos a Ruedo, ¿dónde queda Bandersnatch? Que tiene formato de película en cada una de las posibles tramas que se plantearon, y es, como ya se mencionó, la expresión más básica de un videojuego desde la interacción que plantea. Lo más parecido a esta serían videojuegos como Detroit, Become Human o Beyond Two Soul. ¿La diferencia se resume entonces en que en uno salen humanos y en los otros no? Y como última pregunta que me surge, si yo veo un gameplay de un videojuego de la campaña de Halo Reads, ¿yo estoy viendo un videojuego o una película? Si la respuesta es que estoy viendo una película, básicamente tenemos que cualquier gameplay puede ser una película, porque partirían de una base, pero cada jugador, haría las cosas diferentes, y un espectador puede ver la película de Trek to Yomi o de Halo, subida por su tano o por fulano y la experiencia sería única, ¿no? En fin, a diferencia de los últimos videos, en este dejo muchas más preguntas que respuestas. Aunque siendo franco, no afectan realmente el cómo uno consume estos contenidos, lo cinematográfico o los videojuegos. Mientras tanto, yo creo que seguiremos agradeciendo el cómo el mundo de los videojuegos va siendo objeto de aplicación de aquellos conocimientos generados en otros campos del audiovisual, en la medida que lo técnico así lo permita. Y bueno, espero les haya gustado el contenido, si es así, dale a like y suscríbete. Hasta la próxima entrega, bye.